Lavanda, romero, salvia o melisa se usan desde la antigüedad como perfumes, infusiones o condimentos. Pero ahora se trata de dar un paso más. En este Centro de Investigación Alimentaria de Extremadura se estudian las posibilidades que tienen estos vegetales silvestres como cultivos alternativos. Para ayudar a los productores a poner pequeñas extractoras en las cuales se agrupen y obtengan aceites esenciales... ...que hoy día tienen unas posibilidades inmensas de comercialización para aplicarlos tanto en usos cosméticos como alimentarios. Primero se han elegido las variedades que mayor rendimiento dan en aceites esenciales... ...y después se han utilizado estos principios activos en diferentes campos, entre ellos el sanitario. Aquí se obtuvo de la Artemisa un componente que combate la malaria... ...y ahora se desarrollan infinidad de aplicaciones en cosmética. El champú a base de romero con propiedades contra la caspa, productos de masaje a base de meliloto. El meliloto es una planta que tiene un principio activo contra el edema circulatorio. En la cocina ya no se quedan solo en aderezos, sino que las hierbas toman más presencia. Por ejemplo en un gazpacho de poleo, un bacalao al tomillo o un lomo de cerdo a la lavanda y miel. Esos aceites esenciales introducidos incluso, por ejemplo, dentro de la misma carne. No solamente condimentar la carne exteriormente, sino inyectarla como puede ser con un simple jeringazo. Buscar nuevas formas de consumo que pueda traer al sector industrial la comercialización... ...no solamente de estas plantas, sino de sus aceites y propiedades. El menú se completa con un triple postre en el que el comensal puede ir mezclando a su gusto... ...el sabor a regaliz, menta o hierba luisa.